Ya sabemos, muchos cambios se han hecho en lo largo de que ha sido la transición en lo que ha estado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en lo que ha estado el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los cambios, muchos cambios se han visto alrededor de toda la nación. Los programas sociales que se están dando le quitó la pensión a los expresidentes, a esos exmandatarios que todavía saquearon, robaron, malbarataron, dejaron de pobreza extrema y nos orillaron a muchos de nosotros a ver otros mundos, como aquí nosotros los inmigrantes. Porque la verdad, sinceramente, yo me vine para acá, como muchos de ustedes, buscando un huevo por venir para sacar adelante a mi familia, para sacar adelante a mis hermanos, a mis padres, porque prácticamente ya no se podía más en nuestro país. Y esa es una expulsión de los mexicanos que nos orillan a seguir caminos diferentes, alejarnos prácticamente de toda nuestra familia. Prácticamente, muchos de nosotros aquí llevamos 1, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 años. Muchos de nosotros llevamos años aquí sin ver a nuestras madres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos vecinos y a los que dejamos en nuestro pueblo, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro ranchillo querido, y no hemos podido volver por circunstancias adversas al destino. Por eso, por eso encabezamos estos movimientos para dar a conocer que sí se puede, con la organización y paciencia, con esa unión que nos caracteriza de todos los mexicanos, con esa fuerza de salir adelante, con esa visión de tener cositas, con esa cultura de convivir con nuestras familias, que todavía están enraizadas en nuestra cultura, con esos recursos que tenemos. Todavía tenemos fuerzas para salir adelante, y Buenanueva porque tenemos un nuevo gobierno que respalda al pueblo. Por eso, por eso yo estoy consciente y estoy seguro que sí podemos sacar del acallonero que nos han metido las administraciones pasadas, ese cáncer que se llama PRI, PAP, RDF y otros que no han querido que los pueblos salgan adelante, que los pueblos tengan desarrollo, desarrollo y que solamente hayan islitas a lo largo del país, donde sí hayan progreso, como Cancún, como Cabo San Lucas, como Puerto Vallarta, que nomás ahí haya desarrollo, que solamente ahí haya producción, haya empleo, y que los pueblitos tengan abandonados, tengan que emigrar a las ciudades y en muchos casos como aquí, a otras naciones como somos los migrantes, por culpa de esas administraciones que no han sabido hacer su trabajo, que no han hecho lo que han prometido, lo que de verdad deberían hacer, ver y mirar la desigualdad económica que hay en nuestro México, la inseguridad, que si hicieran bien su trabajo, que si hubieran hecho bien su trabajo, solamente su trabajo, lo que les mandataba el pueblo, otro México tuviéramos, otro México sería para todos los migrantes, tal vez no estuviéramos aquí sufriendo hambres, fríos, viviendo en salas, viviendo en la calle, muchas veces peores de los casos, en muchos casos pidiendo limosna, en otros casos aguantando los trabajos que otras personas no quieren hacer, porque no quieren cansarse, porque no quieren ensuciarse las manos, y prácticamente nosotros los migrantes, aquí, haciendo esos trabajos, porque no tenemos de otra muchas veces, o algunos si salimos adelante, pero muchos de nosotros, no hemos vuelto a nuestra patria, a nuestro ranchito, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestra nación, llamada México, ni siquiera para poder mirar a nuestra mamá, y decirle, cuánto te quiero, cuánto te extraño, cuánto tristeza pasé, por estar alejado de ti, varios años, no hemos podido, que no nos se nos olvide, que dejamos a todos esos familiares allá, y que les dijimos, en dos, tres, cuatro años regresamos, y vamos a salir adelante, mamá, papá, hermanos, y no hemos podido regresar, que no nos se nos olvide, que dejamos a un México, y que somos de allá, y que algún día dijimos, íbamos a regresar, y por circunstancias, al menos el destino, hemos regresado, pero hoy, tenemos un nuevo amanecer para México, tenemos un nuevo régimen, un nuevo presidente, un nuevo mandatario, que si ve y trabaja por el pueblo, que nos indica eso, que hay un cambio verdadero, que hay un verdadero cambio para México, y que habrá cosas diferentes, a las que se habían practicado anteriormente, con el PRI y el PAN, porque tantos años, de poner mandatarios, del PRI, más de 77 años del PRI, 12 años del PAN, y prácticamente lo mismo, ya era ilógico, ya era ilógico, que siguiéramos votando, por el mismo expresor, por eso el pueblo, decidió a dar su voto, el pasado primero de julio, y decidieron, más de 32 millones de mexicanos, y le dieron el mandato, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque era el único, que demostraba, era el único, que tenía los hechos, era el único, que había terminado por el pueblo, era el único, era la única esperanza, que tenía el pueblo, de salir adelante, porque si esto, hubiera seguido, otra vez con el PRI, con el PAN, prácticamente, si ya teníamos, más de 60 millones, en pobreza extrema, inseguridad por doquier, en cada esquina, te asaltaba, feminicidio por doquier, robo de gasolinas, calladamente, medios de comunicación, callada deliberadamente, porque así les convenía, porque recibían, costales y toneladas de dinero, por parte del gobierno opresor, del PRI, del PAN, Peña Nieto, Calderón, Ponce de León, no se diga, Salina de Gordari, otra, otra historia, tuviéramos ahorita, ahorita, estuviéramos marchando, aquí los migrantes, estuviéramos marchando, todavía, a lo largo del país, y ancho, que norte, de este, a este, por desconocer, a un, presidente, del PRI, del PAN, pero decidió, el pueblo, se decidió, quitarse la venta, de los ojos, decidió, y creyó, en él mismo, que si, si, si habría, la manera, de hacer un cambio, que si había una esperanza, una verdadera esperanza, y no palabrería, de los, exmandatarios, pasados, cuando, no solamente, en palabras, iban a quedar, lo que traía, el licenciado, Andrés Manuel, López Obrador, recibió, despensos, el pueblo, recibió dinero, y le dijo el PRI, sí, le dijo el PAN, sí, pero la verdad ahora, toma tu voto, ya no te creo más, PRI, PAN, tú, eres un mentiroso, saqueador, regalador, opresor, asesino, entreguista del pueblo, entreguista de los recursos naturales, de la nación, prácticamente, la soberanía, del pueblo mexicano, entregar, en manos de un, los, 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 143 mil millones de dólares, en México, que se sentían, dueños y amos de nuestro país, y que hacían, como quien quería, a nuestro pueblo, pues no, dijo el pueblo, ya basta de tanto, de tanto, pobreza, ya basta de tanto saquero, ya basta de tanto robo, de tantas ratas, en todo el país, de funcionarios corruptos, que se vendían al, al mejor postor, para enriquecerse, comprar mansiones, carros blindados, tener seguridad, por donde ellos caminaban, prácticamente, manejarse, trasladarse, en helicópteros privados, con privilegios, prácticamente, comiendo las mejores comidas, derrochando, el dinero del erario público, el dinero de todo el pueblo mexicano, prácticamente, riéndose del pueblo, burlándose de todo el México, burlándose, más de todos los necesitados, por eso ahora lloran, por eso ahora dicen, que lo que está haciendo, la nueva administración, que encabeza el licenciado, Andrés Manuel López Obrador, a ellos no les parece, pues como les va a parecer, a esos, esos fronteros, como les va a parecer, si les tocó profundamente, sus intereses criados, les está tocando, les está pegando, donde les más les duele, el dinero, ya no van a poder saquear, porque se están haciendo, muchos cambios, se están pintando los cambios, en los programas sociales, se está buscando la mejor manera, que los programas sociales, lleguen directamente al pueblo, y no se queden en manos, de los líderes sindicales, o las organizaciones, que se dicen, yo manejo el recurso, que va para el campesino, el recurso que va para la educación, y cual recurso iba, si llegaba algún recurso, al pueblo, si llegaba algún recurso, aquel que necesitaba, para el campo, para la educación, muchas veces no llegaba, y si llegaba, llegaba con noche, con muy poquito, y los millones se quedaban, en unos bancos, como los líderes, de la fuerza campesina, ahora, berrinchen, lloran, gritan, ¿por qué? Porque ya no van a tener dinero, para seguir comprando, gasolineras, y hacer el robo de gasolina, del huachicoleo, ya no van a tener, ese recurso, en el agario público, de todos los mexicanos, para comprarse, para comprarse mansiones enteras, chates, aviones, helicópteros privados, y solamente engañar al pueblo, y darle, las migajas, las obras al pueblo, por eso lloran, por eso están gritando, los medios de comunicación, por eso, diario, advierta y sin vierta, atacan al licenciado, Andrés Manuel López Obrador, y cuando atacan al licenciado, Andrés Manuel López Obrador, están atacando a todo el pueblo, pero estos medios de comunicación, no entienden, que el pueblo, está con el nuevo gobierno, que el pueblo, apoya el nuevo gobierno, y que le da el respaldo, porque así lo decidió, y esos medios de comunicación, no quieren entender, no quieren entender, que ya no van a poder con el pueblo, ya no van a poder manipularlo fácilmente, ya no van a poder manipular, a un gran sector de la población, porque un gran sector de la población, ya se quitó la venda de nosotros, y dijo, lo que dice Televisa, sigue la risa, lo que dice Teleazteca, sigue la pesca, lo que dice Dupu y Mate, caramba, ya no tienen que decir, por eso todos los mexicanos, que vivimos aquí en el extranjero, y que tenemos, y nos llega este mensaje, aquí un inmigrante de la casita albera, que caminamos todos los domingos, y todos los días, y tengamos un minuto, dos minutos, de hablar con nuestras familias, de nuestro México, y decirle, que tengan paciencia, que los programas sociales, van a llegar, hasta el último rincón, hasta el último rincón, de tu ranchito, a los más necesitados, que no se crean, de los medios de comunicación, chayoteros, que solo hablan, porque no les están, no se les va a dar más chayote, no se les va a dar más dinero, no se les va a dar más, los tales de dinero, como los que les daba, Peña Nieto, que prácticamente, gastaba en publicidad, del gobierno, casi 40 mil millones de pesos, gastó en su administración, dinero, que se pudo ver, ocupado, y aprovechado, para los programas sociales, y sacar adelante, a millones de mexicanos, que estamos anclados, en la pobreza, a los que no tienen, que comer, a los que, no saben, ni que van a comer ahorita, porque no saben, de donde van a agarrar los elementos, porque no tienen un trabajo, porque son, blanco fácil, del crimen organizado, porque son, blanco, fácil, del saqueo, de la manipulación, dinero, que se pudo ver, invertido, en el desarrollo, del campo, de la educación, no lo hizo, el licenciado, Peña Nieto, solamente se dedicó, a saquear, a dejar más poder, en manos de las transnacionales, a regalar el petróleo, las minas de oro, planta y cobre, de toda la nación, y sacar, a los pueblos indígenas, a los pueblos, como por ejemplo, de Guerrero, de Oaxaca, a los pueblos de Chiapas, a esos indígenas, que lamentablemente, muchas veces, no se pueden defender, pero son aguerridos, y siguen ahí, luchando, a esos independibles, por eso, es este movimiento, y otros, muchos movimientos, que encabezamos, a lo largo, de la nación mexicana, y muchos otros movimientos, que encabezamos, también aquí, los inmigrantes, a nivel nacional, de los Estados Unidos, por eso, luchando, por lo más necesitado, porque nos duele México, porque nos duele ver, el apoyadero, porque nos duele ver, ese saqueo, porque nos duele ver, a esos funcionarios corruptos, que no quieren, que no quieren, que no se desarrolle México, y que solo derrochan, el dinero, en camionetas, brindadas, que se pasean, por doquier, en helicópteros, en aviones privados, que no ven a ver, del pueblo, y si no ven, lo ven como, algo, como una basura, que está ahí, y que, no merece ser atendido, mandos, el pueblo, tiene todos los derechos, como cualquier otro ciudadano mexicano, todos los mexicanos, tenemos el mismo derecho, la constitución nos dice, todos los mexicanos, tienen derecho a la educación, así fue, no prácticamente, quienes, privatizaran, la educación, a nivel nacional, y el que pudiera estudiar, y el que pudiera tener recursos, que estudiara, y el que no, pues que se quedara, en el atolladero, en el abandono, y que hacían las familias, vendían sus carritos, vendían sus animalitos, izquierda, para que sus hijos, fueran a la universidad, para que tuvieran, una mejor, forma de vivir, un futuro nuevo, eso es lo que querían, las administraciones pasadas, privatizar los energéticos, privatizar la educación, privatizar las playas, privatizar el petróleo, privatizar, todo prácticamente, pero no les alcanzó el tiempo, para hacer todo, para que hasta en eso, salieron bien cortes, no les alcanzó el tiempo, de malbaratar, de robarse, prácticamente, los recursos de todo Pemex, de la educación, prácticamente, nos dejaron algo, y con ese algo, podemos salir adelante, por propuestos y organizados, podemos salir adelante.